Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, hay algo importante que contaros, porque ayer fui a ver El despertar de la fuerza. ¡Qué gran película! Antes que nada deciros que este vídeo está libre de spoilers. No voy a arruinaros ninguna sorpresa, ni a contaros que el padre de Luke Skywalker es Darth Vader, que no aparece en esta película, claro, Darth Vader, y no va a haber sorpresas desagradables. Pero sí impresiones, comentarios, datos útiles de una película que ha costado 200 millones de dólares y que solo el primer fin de semana en Estados Unidos recaudó la friolera de 238 millones de dólares. Aparte de eso, como Disney se ha quedado con la franquicia, pues estamos viendo una cosa que se le da muy bien a Disney, que es el merchandising. Juguetitos de Star Wars por doquier. Hay legos, hay juguetes, hay cojines, hay pósters, hay utensilios de cocina, hay de todo. Incluso hace poco veían una parada de autobús, una conocida empresa de seguros usando imágenes del despertar de la fuerza. La verdad es que han cuidado mucho, han cuidado mucho lo que es la película, intentando J.J. Abrams, que es el director de Star Trek y de esta película, del despertar de la fuerza, no abusar del verde croma y mantener un poco la estética y la línea de la trilogía original. Es decir, no abusar del verde croma, utilizar maquetas, miniaturas para lo que son escenarios y demás. Una de las cosas que hicieron, para que veáis un poco el nivel de perfección que han llegado, es que J.J. Abrams quería que el retroceso de los blasters, de las armas que llevan las tropas de asalto, fuera real, que no fuera un efecto de postproducción. Por lo tanto, compraron todas las botellas de aire comprimido, de las pistolas de aire comprimido, de Reino Unido. Para que de verdad, cuando los actores que interpretaban a las tropas de asalto dispararan, el arma tuviera un retroceso real. Tenemos en esta película personajes míticos que tienen muchísimo significado. Pensad que los fans de esta película son gente como yo, que tengo cuarenta y tantos años, que hemos visto en el cine de niños a Han Solo de jovencito y a Leia, y que ahora los vamos a ver más de treinta años después aparecer. Esto para los fans tiene una carga emocional brutal, y más de uno se le ha caído la lagrimilla al ver a Han Solo aparecer. De hecho, en el set de rodaje, cuando Chewbacca y Han Solo entran en el halcón milenario, había doscientas personas en el set que estaban guardando silencio emocionados de ver a Han Solo en el halcón milenario. Eso es increíble. La verdad es que ha sido muy, muy emocionante. Gente como Carrie Fisher, la princesa Leia, ahora la general Leia, y Mark Hamill, Luke Skywalker, que lo habréis visto en los tráileres, aparece muy fugazmente. Estos dos, por cierto, se tuvieron que poner a dieta, a una dieta severa en el año 2013, porque los mozos estaban hermosotes. La película tiene treinta lugar después de la película del retorno del Jedi. Una saga que ha sido respetuosa y sin inventos, sin inventos raros como Jar Jar Pinks o los midi-clorianos, cosas que nos reventaron a los fans de la serie. Pero sí hay un montón de guiños, pero un montón. Es decir, la fórmula Star Wars se repite en el despertar de la fuerza. Se repite de manera elegante, discreta, pero se repite. Tenemos robots simpáticos, ahí tenemos a BB-8, el nuevo robot. Tenemos figuras clásicas, tenemos escenas de bar, escenas de bar galáctico con distintas razas del imperio, con música. Y tenemos la frase, tengo un mal presentimiento. Esta es la tercera vez que aparece en la saga y creo que es la primera vez que la dice un personaje que no es un Jedi. Para mí, al igual que Char Blue comentó en su podcast, para mí el papel principal y no solo el papel principal, la interpretación principal de Daisy Jazz y Isabel Ridley, que es la chica que hace de Rey, la protagonista de la película. Una chica guapísima a magno poder, una chica joven y una chica que interpreta con una fuerza alucinante. El papel lo borda, no me extrañaría que le diga un Oscar. La chica lo tiene todo. Sus registros son enormes, me encantan, me ha encantado la chica. Originalmente, para el papel de Rey, la chatarrera que se ve involucrada en una aventura espacial alucinante y con un pasado alucinante, la chica originalmente querían contratar a Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen es la chica que aparece en Los Vengadores haciendo el papel de la bruja Escarlata, que es una chica, una actriz muy interesante. Pero ella tenía un contrato con Marvel y no podía interpretar. Con todo, creo que ha sido un acierto total que contrataran a Daisy Ridley, que no tiene nada que ver con Ridley Scott. Ya lo he probado, ya lo he comprobado. Su padre es fotógrafo y hace un papel muy, muy bueno. No te cansas de verla. El actor secundario, Finn, es un tipo que es un soldado de asalto con graves problemas de conciencia y que ayuda a Ray. El actor no me convence, pero conforme la película va avanzando y el personaje va cambiando, llega a ser un personaje querido, aunque personalmente a mí no me ha convencido mucho. Y por supuesto, Harrison Ford, por favor. Han Solo. Bueno, como actor, Harrison Ford ha mejorado muchísimo. Del Chuletas, que era un Chuletas, un Chuloperas, un partebocas, un tío vanidoso y cínico, que era Han Solo, que lo hizo muy bien en la trilogía original. Aquí vemos a un Han Solo maduro. No es solo un Chuleta. Es un hombre que tiene mucha experiencia, un hombre que es más prudente, es más sabio. Por supuesto, Harrison Ford está espectacular. O sea, el tío está súper bien conservado y eso que se rompió un tobillo entrando al halcón milenario. Y luego, JJ Abrams fue a ayudarlo y se hizo daño en la espalda. Gajes del oficio. La relación que tiene con Chewbacca sigue siendo una relación de amigos, amigos íntimos que están todo el día discutiendo. Venga, te dije que es eso, no sé cuánto. ¿Por qué dices eso? Yo no soy así. Es precioso. Cuando en la película aparecen los dos, pues a todo el mundo se nos encogió el corazón. El robot, el robot nuevo BB-8, que es el robot bola, un robot que gira, está muy bien. Está en la línea de R2-D2, simpático, leal. Un robot que... Y este es otro guiño a los fans al que le encargan una misión que proteger. Igual que en la trilogía original, aunque con una historia diferente. Y además, mola mucho porque corre, va más rápido, no es como R2-D2, que era una especie de robot con muletas, aunque en los episodios nuevos 1, 2 y 3 lo ponen con propulsores para volar. Bueno, este rueda y hace más cosas que no voy a deciros para no reventaros la película. Además, es un robot que es también navegante, es decir, es asistente del piloto de los cazas rebeldes. En cuanto a los uniformes, chulísimo. A ver, el imperio tiene una estética nazi total, pero esa estética nazi, tropas desfilando, el color negro, se nota mucho, sobre todo, en los oficiales de la flota. Los oficiales de la flota tienen unos uniformes tipo Hugo Boss, por cierto, Hugo Boss, que diseñó uniformes para los oficiales nazis, totales, son elegantes, son sobrios, son marciales, son preciosos. Hay un discurso, hay una escena en la que sale un oficial, yo no sé si un almirante de la flota, dirigiéndose a las tropas imperiales y dándoles una arenga militar. La escena es sobrecogedora, pero en el doblaje, en el doblaje, que yo no sé la manía que tenemos nosotros de doblarlo todo, en el doblaje al español, el actor de doblaje que hace de almirante, que da ese discurso, tiene una voz de flauta, de pito, horrible, y hace que un discurso que debía de ser de mucho miedo, se termine convirtiendo prácticamente en algo cómico. No me gustó nada. Tenemos nuevos uniformes, un capitán de tropa de asalto, que es una chica plateada, o sea, un store tropper, pero plateado, con una capa roja muy chula, distintivos rojos aquí, y tenemos armas nuevas. Tenemos lanzallamas, tenemos una especie de bastón eléctrico muy chulo, cañones tipo morteros, alucinantes, el arma secreta del imperio, y las X-Wing, los cazas de la República, de la Alianza Rebelde, pues han cambiado un poquito la posición de las alas, se mueven de manera diferente cuando van a atacar. Muy chulo. Las batallas aéreas son alucinantes. Y como decía Charles Blue, y lo cito otra vez porque tiene mucha razón, y el comentario es suyo, a esta película hace un uso de las escenas de acción y de los efectos especiales inteligente. No es simplemente los efectos especiales por los efectos especiales y la acción por la acción. Aquí, tanto una como otra obedecen al propósito de la película. Por lo tanto, es perfecto, fantástico. El malo, Kylo Ren, tiene una estética muy buena, una máscara y un uniforme muy chulo con unos arranques de rabia que mola muchísimo y es un padawan aventajado pero todavía no llega al nivel de maestría de Darth Maul. El personaje está muy bien, es creíble, le falta un tema musical y eso es una cosita que también comentaba Charles Blue que le falta a la película. A la película le falta lo que otros episodios de la saga han tenido, que es un tema principal un tema musical para el malo y un tema recurrente. La película de Will, la música de Williams está muy bien pero no destaca como en las otras. No tiene un tema como por ejemplo el de Anakin y Amidala, el famoso tema Across the Stars que es precioso y otros temas de la saga, la marcha imperial, etc. Hay muchas escenas de interior de los destructores imperiales que dan un poco idea de la vida en un destructor. La general Leia, ahora general Leia, antes princesa Leia, hace un papel genial. En ella se nota el paso de los años y quizá del bisturí. Pero hay una escena en la que Han Solo habla con Leia y se notan los 30 años. Se notan que como pareja, antes eran una especie de pareja de cine de los años 50, se odiaban y se deseaban. Aquí ya son dos personas maduras, más serenas, más sabias y lo bordan. Los dos actores lo bordan. La trama está genial, la película no le sobra un gramo de grasa. Está la historia, la historia sencilla pero muy bien hilada y en ningún momento pierdes la atención. No hay puntos muertos en la película. Para mí, la conclusión es que es una película digna de la saga. Yo, como fan, como todos los de mi quinta, hemos ido al cine pensando a ver qué nos cuelan, a ver si Disney la fastidia y sobre todo teniendo el episodio 1, el episodio 1 que fue el más decepcionante de todos y no, amigos, estamos ante una película respetuosa con guiños, con... Lo tiene todo, lo tiene todo. Evidentemente no se puede igualar a las tres, a la trilogía original pero estamos ante una nueva saga que va a continuar, esto va de tres en tres, con un uso inteligente y coherente de los personajes y escenas del pasado es una película que querían hacerla para que se pudiera ver independientemente pero no de manera clara es una película que si no ves la trilogía original no te vas a enterar de lo que está pasando y te vas a perder todo. Pero sí es una película a la que puedes asistir con tus hijos pequeños porque no es una película que dé miedo particularmente, incluso las criaturas grandes o los monstruos galácticos no llegan a ser particularmente horrendos, nada que no hayan visto los niños antes en el cine, por lo tanto es una película para todas las familias, una película para ver en el cine y sin duda es el estreno de estas navidades. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo, la voy a ver una segunda vez y quién sabe si la vea una tercera vez porque quiero fijarme en los detalles. sin duda la recomiendo y bueno, Steven Spielberg decía que la película le ha gustado aunque era un poco como ir a la boda de tu exmujer, celos habituales, celos normales. Steven Spielberg, George Lucas, me he equivocado, siempre me meto la pata, George Lucas. George Lucas como director, director de actores es una nulidad. Esto lo dicen todos los chismes y todas las historias que rodean a Star Wars. De hecho, en las películas anteriores al hijo de Boba Fett que era el niño este chulito, el Django Fett, los actores para picarle le preguntaban oye, pregúntale a George Lucas cuál es la motivación de tu personaje. George Lucas le importaba tres leches la motivación del personaje pero JJ Abrams sí dirige personajes y eso se ve en la fuerza interpretativa de cada uno de ellos. Me mola muchísimo. Os la recomiendo un 10 para la película y sin duda el plan para estas navidades. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!